Esta buena canción que indicaba todas las mariquitas que nos va a bailar esta tarde Esta vez ya no soporto la terrible sueldad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras, quiero más Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el punto del dolor Hazlo como quieras, por cantar o por amor Pero esta vez Quiero entregarme a ti en una forma total No puedo un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Recordando hoy los tiempos Es cuando la vida varía oro Era oro Llévame si quieres hasta el punto del dolor Hazlo como quieras, por cantar o por amor Pero esta vez Quiero entregarme a ti en una forma total No puedo un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por mal